hola buenas tardes hola buenas tardes bueno aquí estamos con peter y cómo cómo se pronuncia tu apellido luftstrom luftstrom vale sí y bueno peter muchas gracias por venir a skype para hacer este nada de nada muy bien bueno peter si en este momento tú vives en brighton sí 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 claro claro y cómo es la vida en brighton es un lugar interesante para mí absolutamente absolutamente para la mayoría de mi vida vivo en londres y luego hace dos años o algo así he movado a brighton para vivir con mi novia porque la gente y en brighton es muy amable muy abierto y es en la costa así que mientras que en londres para mí es un poco lleno de claustrofobia no como no no como se dice claustrofobia en castellano claustrofobia claustrofobia sí sí agobia no agobia mucha gente sí sí exacto exacto en esa lleno de estrés en londres sí es todo sobre hacer dinero y poder cosas que no son importante a mí materialista exacto cuando era más joven quizás pero ya no ya no mientras que en brayton es lleno de cultura y música y artes dramática y algo así y la la gente es muy corte sin comparación de londres y menos paranoica mi piso en brayton con mi novia es al lado a la mar y no es 10 minutos y de momento el tiempo es fantástico te iba a preguntar el clima de brayton es es bueno de vez en cuando de vez en cuando de momento sí de momento sí y de invierno hace muy frío y muy viento también mucho viento sí en la costa no sí madre mía madre mía pero de momento es fantástico es súper bueno es es qué calor de momento es aquí también hace mucho calor peter bueno principalmente tú eres actor y has actuado en muchas películas y obras de teatro, ¿cuáles son unas de las películas más conocidas en las que has actuado? Déjame pensar películas como de Monty Python en el significado de la vida, por ejemplo. ¿Qué más? Es una película que se llama The Face, la cara, con Ray Winston y Robert Carlyle. Son dos películas bastante famosas. ¿Y también has actuado en el teatro? Sí, exacto. He trabajado de actor en varios teatros en Londres, en Inglaterra, teatros como el Royal National Theatre, el Royal Court Theatre, el Young Vic Theatre y otros teatros en Inglaterra. Sí, en cuanto a otras obras de trabajo, especialmente televisión, he trabajado en Europa, en Estados Unidos y India y Hong Kong y tal, y tal, y tal. Sí, he viajado mucho, mucho como un actor. Sí. Vale, muy bien. Y aparte de ser actor, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué pasa el tiempo? ¿Qué pasa el tiempo? Bueno, muchas cosas. Cosas como cuando era niño, era acrobata. Solía practicar acrobacia mucho. Y breakdancing también. Sí, 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 exacto. Y como más, me gusta mucho tocar el ukulele. ¿Sí? Sí, 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 sí. Canciones de George Formby. Now I go cleaning windows to earn an honest bob. For a nosy parker, it's an interesting job. Well, it's a job that just suits me. A window cleaner you would be if you could see what I can see when I'm cleaning windows. So, I like to play that. I like to juggle. Me gusta leer también. Me gusta hacer footing. Algo de mantener en forma. Me gusta aprender español. Exacto. ¿Qué más? Me gusta leer. Me gusta leer. Sí, sí. Me gusta películas. Me gusta ver películas mucho. Me shifla las películas de Pedro Amatova especialmente. Mucho, mucho, mucho. Sí, me shifla Pedro Amatova. ¿Cuál es tu película favorita? Es difícil. Sí, se hable con ella o los abrazos rotos. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Sí, sí, sí. A mí me gusta volver. Sí, es fantástico. Sí, 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 sí. Pero otros directores también, directores españoles como Vigas Lunas, Alejandro Amatova también. Sí, pero otras películas. Películas en general me gustan mucho. Me gusta mucho. Sí, 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 sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y en el futuro, ¿te ves en España viviendo en España en el futuro? Es una posibilidad, sí, sí. Pero con la crisis de momento es un poco difícil de imaginar trabajar en España. Pero de momento en España. Claro, claro, sí. Voy a explicar. Reflectología es una forma natural de terapia holística basada en el descubrimiento de puntos energéticos que hay en los pies y las manos que corresponden a cada órgano, sistema y estructura en el cuerpo. Esta correspondiente relación se llama reflejo. Reflejo es cuando un punto de estimulación ocasiona una reacción en otro punto o área. En reflejo es cuando un punto de estimulación. De hecho, los disequilibrios en los tejidos, órganos, sistemas pueden ser detectados y tratados efectivamente para restaurar, bienestar y equilibrio que bien explicado que bien me gusta mucho practicar esas formas de terapeuta que bien entonces aparte de ser actor muchas cosas muchas cosas pues muy bien Peter, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber hablado con nosotros antes vengo quiero solo quería decir en mi opinión tu website de Lightspeed Spanish es fantástico por alguien que quiere aprender castellano en mi opinión tu tu pareja se tiene profesores fantásticos es un placer de conocerlos les pues muy bien muchísimas gracias gracias Peter y nos vemos pronto chao hasta luego